Aquí empiezan las buenas noticias de la ciudad futuro. Barranca Bermeja, moderna, segura y productiva. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al informativo institucional de la Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja. Y esté muy atento al término de esta emisión porque daremos a conocer las nuevas ofertas de empleo de la gestión laboral en la ciudad. Para iniciar con las noticias que generan desarrollo en Barranca Bermeja, les contamos que la Secretaría de Desarrollo Económico y Social viene entregando material didáctico en las diferentes instituciones educativas de Barranca Bermeja. Todo lo que tiene que ver con la política pública de infancia y de adolescencia. Y el turno fue en esta ocasión para la Escuela Mari Villamizar. Buenas tardes, niños. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien. Somos de la Secretaría de Desarrollo Económico y Social. El municipio de Barranca Bermeja ha construido una política pública para niños, niñas y adolescentes. Ustedes pertenecen a este grupo. Ustedes pertenecen a que niños, niñas y adolescentes. ¿Qué queremos que tengan con este material que les vamos a dar? Les vamos a entregar una cartilla en la cual nos hablan de los derechos que nosotros como niños, niños y adolescentes tenemos y que no nos debemos vulnerar. De esta forma, la Secretaría de Desarrollo Económico y Social viene socializando la política pública de infancia y adolescencia en las diferentes instituciones educativas del municipio. Hemos llegado a las diferentes comunas, a los diferentes barrios del municipio de Barranca Bermeja y estamos implementando también en los colegios. Es Lendi Estefanía Cataño Galvis, es una menor de 8 años, estudiante de la Escuela Mari Villamizar, de cuarto grado de primaria, quien nos contó cuáles son sus derechos y sus deberes como infante. Derecho a que me respeten, derecho a recibir un nombre y apellido, derecho a vivir con mi familia, derecho a recibir educación, derecho a descansar, jugar y divertirme. Pero al igual que esta menor, son muchos los estudiantes y docentes que por medio de este material didáctico conocen sobre las acciones que desde la Administración Municipal se viene trabajando en pro de la infancia. Porque así podemos saber cuáles son nuestros deberes y nuestros derechos. Y para leer, escribir, aprender. Queremos darle las gracias a la Administración por haber pensado en la niñez. Era el momento de que se volcaran las miradas para quien de verdad lo necesita. De esta manera, se continúa dando cumplimiento a lo establecido en el Plan de Desarrollo Ciudad Futuro, donde las políticas públicas son una prioridad. Política, Pública de Infancia y Adolescencia, un compromiso de todos. Y se cumplió capacitación en reanimación cardiopulmonar, coordinada por la Secretaría Local de Salud, dirigida al personal médico de la ciudad. Actualización en conocimiento sobre reanimación cardiopulmonar fue la capacitación dirigida al personal de la red de servicios del municipio, convocada por la Secretaría Local de Salud. Se capacitaron a 30 profesionales médicos y paramédicos de la red de urgencia. Esta distribución se hizo en toda la red, tanto en la red pública como en la red privada. Se asignaron los cupos para que todo el personal estuviera capacitado y así poder contribuir a una mejor atención a la comunidad de Barranca Bermeja. El galeno señaló los casos en que el personal médico utiliza el RCP. El tema era capacitar el sistema de RCP vital, básico y avanzado. RCP es reanimación cardiopulmonar. Cuando un paciente llega a un servicio de urgencia, tenga la posibilidad de una mejor atención en caso de que presente un paro cardíaco o un desmayo por una obstrucción de vías respiratorias. El personal fue entrenado para eso. Este tipo de actividad hace parte del subprograma de emergencias y desastres, incluido en el Plan de Desarrollo Municipal. El presente es una decisión, el futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en movilidad. 40 mil millones de pesos en mantenimiento, recuperación y pavimentación de vías, llegando a barrios que jamás habían sido intervenidos. Porque sabemos que el verdadero desarrollo llega a través de las vías. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. Y aún quedan becas para participar del sistema académico 2014 que ofrece el nuevo sistema de empleo de Barranca Bermeja. Dentro de los cursos ofrecidos están confecciones, gastronomía, hotelería, camarería y relaciones comerciales. La próxima semana inician clases los primeros 200 becarios. Sin embargo, aún quedan becas para capacitarse en confecciones, gastronomía, hotelería y construcción de obra civil. Esta oferta de la alcaldía tiene que ver con elevarle el nivel de empleabilidad a la gente. Entonces estamos invitando a la gente a que se acerque al centro de empleo de Barranca Bermeja, que funciona en las instalaciones de Cafaba, en las instalaciones principales, a que registre su hoja de vida, allá lo atenderán profesionales y de acuerdo a su experiencia y a su perfil profesional, lo orientarán y lo ubicarán en el curso que aplique, en el que más aplique. En este momento tenemos cursos de gastronomía, de confecciones, de construcción. Están los cursos disponibles, todavía hay becas disponibles. Entonces estamos invitando a toda la ciudadanía de Barranca Bermeja que se acerque al centro de empleo, a registrar su hoja de vida y que aprovechen esta gran oportunidad. Para lograr una de las mil becas que garantiza a los barranqueños el servicio público de empleo en Barranca Bermeja, lo primero es registrar su hoja de vida en www.redeempleo.gov.co. Puede hacerlo de varias maneras, desde cualquier punto de internet en la ciudad a través de Internet Explorer, sin intermediarios y sin salir de casa. Eso sí, una vez lo haga, informe al centro de empleo 6222810 ext. 234. En los salones digitales también puede registrar su hoja de vida o directamente en nuestro punto de atención, en la carrera 17, número 17, T06, edificio de Cafaba, frente al parque infantil. Esa es la apuesta, no solamente del municipio, sino es una apuesta de gobierno sancional, del Ministerio del Trabajo. Es elevarle el nivel de empleabilidad a las personas por medio de estas estrategias de formación. Recuerde, esta es la primera oferta académica 2014. El nuevo centro de empleo de Barranca Bermeja lo beca y lo capacita. En los oficios que necesitan mayor volumen de mano de obra preparada, participe. Para contribuir al cuidado del agua en esta época de sequía en el año, el gerente de aguas de Barranca Bermeja, el ingeniero Jorge Norberto Ferreira, entrega algunas recomendaciones. En aguas de Barranca Bermeja nos preocupamos por brindarle un mejor servicio. Es importante ahorrar agua. Es muy importante no despilfarrar nuestros recursos naturales. Por eso, les presentamos las siguientes recomendaciones para ahorrar cada gota de agua. Cierre el grifo mientras se cepilla los dientes y ahorre hasta 25 galones al mes. Cierre el grifo al afeitarse. Ahorre 300 galones al mes. Al reducir el tiempo de ducha por un minuto o dos, se ahorrará hasta 150 galones por mes. Apague la ducha al lavarse el cabello. Se ahorrará hasta 150 galones por mes. Cuando lavemos el automóvil o la motocicleta, hagámoslo con un balde. Nos estamos ahorrando 150 litros de agua. Revise posibles fugas de aparatos al aire libre, grifos, mangueras y bombas de agua. Use una escoba en lugar de una manguera para limpiar la acera y la cochera. Recolete el agua de su techo para regar su jardín. Estas son las tarifas que actualmente se pagan en la ciudad de Barranca Bermeja por cada litro de agua. Bote el papel higiénico en el basurero en lugar de tirarlo en el inodoro y ahorre agua. Si su sanitario es viejo, reduzca la cantidad de agua que utiliza e inserte en el tanque dos botellas llenas de tierra. Para llenar la tina, póngale el tapón a la bañera antes de abrir el agua y después proceda a ajustar la temperatura. Haz el propósito para el próximo mes de reducir el valor del consumo del recibo del agua. Así estarás ayudando a tu bolsillo y también estás ayudando a cuidar el planeta. Al lavar los platos a mano, no deje correr el agua mientras los lava. Lave las frutas y verduras en un recipiente con agua en lugar de agua corriendo por el grifo. Utilice el agua con el que lavó las frutas y verduras para regar las plantas. Haga cuentas, cuide su bolsillo, cuide nuestros recursos naturales, concienticemos a nuestros amigos, familiares y cuidemos el agua. El agua es vida. El gobierno municipal y la comunidad trabajan por el mejoramiento de las vías. Más de dos kilómetros de vías internas fueron pavimentadas por el programa de autopavimentación. 6.147 habitantes de 13 barrios de Barranca Bermeja han sido beneficiados en este 2014. Estos son los hechos que construyen la ciudad futuro. El presente es una decisión. El futuro es el resultado. El futuro de una ciudad se construye invirtiendo en gestión social. Barranca Bermeja ha emprendido una lucha sin precedentes contra la pobreza extrema. Hoy es reconocida en el país como el primer municipio en elaborar el plan para la superación de la pobreza extrema, logrando que más de 1.494 familias la superen. También avanza en la construcción de 540 soluciones de vivienda para 2.000 barranqueños de escasos recursos y lleva servicios sociales y alimentación a más de 2.034 adultos mayores. Barranca Bermeja está pensada para el desarrollo, proyectada para el liderazgo y se está construyendo para la grandeza de todo un país. Barranca Bermeja, ciudad futuro. Bien, y como lo prometido es deuda, si usted está buscando empleo, esta información le interesa. Conozca las vacantes que ofrece el sistema laboral de Barranca Bermeja. Centro de Empleo en Barranca Bermeja. Más y mejores oportunidades de trabajo. Centro de Empleo en Barranca Bermeja. Más y mejores oportunidades de trabajo. Hasta aquí las noticias que hacen de Barranca Bermeja, la grandeza de un país. Espérenos mañana con más información. Y visítenos siempre en nuestro portal web www.barrancabermeja.gov.co Hasta pronto. CC por Antarctica Films Argentina www.barrancabermeja.gov.co Cérela Fuso Fundaciónدres. Gracias.